Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Villala Noticias. Comenzamos con lo más destacado en cuanto a información. Hasta este momento, el ministro de Defensa indicó que el país se encuentra en alerta para cualquier emergencia por las inclemencias del tiempo. Hay varios lugares donde ya la nevada va por dos días. Estamos en alerta junto con el gobernador de Potosí fundamentalmente, donde hay comunidades donde está nevando bastante, pero por el momento no ha habido necesidad de ninguna evacuación de ninguna comunidad. No hay reportes de personas fallecidas o seriamente afectadas por el frío, pero estamos en alerta en el momento en que sea necesario desplegar a nuestras Fuerzas Armadas para rescate, para evacuación o para salvamento. Todo lo vamos a hacer, por el momento, gracias a Dios, no hay ningún reporte que nos obliga a esto. Y gracias a Dios, pese a que ha habido fuertes vientos en todo el lago Titicaca, no ha sido necesario ninguna evacuación ni mantener cerrado el tránsito de embarcaciones. Hemos cerrado por unas horas, hemos prohibido la navegación por unas horas, pero eso ya se ha levantado. Es Potosí, Oruro y La Paz donde se ha sentido con más fuerza la nevada y la helada, pero es muy probable que en los próximos días todavía continúe, así que estamos en apronte.